Hola de nuevo, vamos a acabar con estas prácticas sobre síntesis aditiva con un extra, ya que no es una síntesis, digamos, tradicional, porque no estamos utilizando ni sintetizadores ni osciladores. Entonces vamos a hablar de las Frippertronics, que, bueno, ahora vemos un poco la historia, pero en resumen es el concepto de loopear, o es un concepto de aditivo, de añadir, desde, bueno, desde añadir capas de sonido automáticamente sobre, creando un loop, el inicio de las pedaleras de loop, de los loopers, etc. De los loop station. Entonces, aquí tenemos simplemente un track, es el micrófono mío, va al looper, esto es un propio objeto de Ableton, y, bueno, luego aquí tenemos otro track que es una manera de, ahora vemos, de cómo afectar el loop y que se siga regrabando, esto ahora lo vemos. Lo importante es que el feedback, el tema del feedback, para hacer Frippertronics, automáticamente el loop está en 100, eso quiere decir, 100% es que cada vez que grabas algo, eso se quedará ahí hasta el final de los tiempos, a no ser que pares la reproducción, etc. Sin embargo, si yo lo pongo más bajo, voy a ponerlo en 70 más o menos para poder hacer el ejemplo un poco más rápido, pero vamos, con menos de 100, ya lo que ocurre es que cada vez que se reproduce de nuevo un track, o sea, un track, una grabación que he hecho, una capa, más bien dicho, la segunda vez que se reproduzca, se reproducirá más bajo, y así sucesivamente, dejando espacio a las nuevas capas que vengan. Entonces tendremos una textura continuamente en cambio, en evolución. De la otra manera, al fin y al cabo, cuando, no sé si habéis hecho algún loop, pero una de las cosas que puede ocurrir, o que suele ocurrir, es que se empiecen a llenar los loops, y bueno, y sea imposible, al fin y al cabo, se sature, porque además no suelen ser loops muy grandes, y se llenan de información musical, y acaban saturándose los propios loops a nivel de densidad, de percepción, no me refiero a saturación del sonido. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, voy a cantar, es lo que hay, lo siento, y bueno, lo importante es cómo funciona esto, no tanto ahora mismo el resultado, y lo importante de ello es, como digo, tiene que estar esto más bajo para ver la evolución, y una cosa importante, sí, es que yo le voy a dar aquí, entonces se va a poner a grabar, pero tengo que cerrar el loop, tengo que volverle a dar aquí para que empiece realmente a loopear, si lo doy aquí, solamente empieza a grabar, entonces yo le doy, hago con la voz, luego le tengo que dar aquí para que cierre el tiempo del loop, si yo le doy una vez, y luego me tiro un minuto y le doy, pues el loop será de un minuto, si yo le doy aquí una vez, y cuando le doy otra vez han pasado 5 segundos, el loop será de 5 segundos, etcétera, 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 así que eso es importante. Vamos allá, me voy a poner un poco de reverb para que tenga un poco más de cosa, ahí estamos, preparados, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí simplemente he querido mostrar cómo el loop ha empezado haciendo un tipo de sonidos... ¡Ay, ahora está empezando a ocurrir esto! Perdona, acabo. Empezaron a hacer unos sonidos más timbrados, más de canto, y luego empezaba a meter sonidos más percusivos. Y poco a poco, de una manera natural y orgánica, se puede decir que se ha ido cambiando una capa por otra, ¿no? O, bueno, unas capas por otras, en realidad. Y luego, finalmente, lo que pasa es que para ello, para estos efectos, lo guay es volver a que esté al 100%, porque si no, es verdad que como no hay nuevo material de entrada, ocurre que cada vez se va perdiendo el sonido, entonces los efectos se van... Como no hay nada nuevo que entre, así no, esto es variar lo que ya hay. Bueno, lo he hecho un poco al final y ya teníamos poco volumen, pero esto nos permite empezar a variar los... Bueno, aplicarle modificaciones a lo que ya está. Bueno, pues vamos a hacerlo de cero, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, perdonad que ha habido un poco, o sea, he tenido que hacer una pequeña presentación ahí y nos ha ocupado más tiempo. No sé cuánto ha durado, pero bueno, vamos ya directamente a recrearlo. Para ello, vamos a borrarlo todo y vamos a empezar a cero. Obviamente, si me borro a mí, mal. Ahora sí me oís. Bien, pues vamos a... Antes de nada, pues quería un poco explicar lo de las Flippertronics, darle un poquito de contexto. Que es que si nos vamos aquí a... Quiero poner una especie de primeros delays. Voy a poner un eco, ¿vale? Para que veamos el tema de... Del feedback. De hecho, a ver si yo entro aquí. ¿Me oiríais? ¿Me oiríais? Con feedback. Bueno, sí, con delay. Vale. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Realmente, ¿cómo se inventó todo esto? Ahora volvemos al eco. Aquí tenemos una especie de pequeña presentación. Esto lo vimos en clase. Os voy a poner esta lista de Flippertronics de Spotify en la descripción del vídeo para que la podáis oír. Que, bueno, hay un montón de material y es guay. Es como, bueno, es parte de este mundo del ambiente, ¿no? Y entonces, Flippertronics viene por Robert Flipp. Muy rápidamente. Esto podéis leeroslo con calma en el Drive. Que es el guitarrista de King Crimson. Y, bueno, pues colaborando con otros músicos de creadores del ambiente como Brian Eno o del minimalismo como Terry Riley. Al fin y al cabo, Robert Flipp no inventó a las Flippertronics. Realmente fueron experimentos que usaron Brian Eno o Terry Riley. Y, al final, pues, bueno, Robert Flipp fue el que más lo utilizó en sets de solo. Al llevar conciertos con este sistema. Cuando estos sistemas se ven utilizados para grabaciones, etc. Bien, el sistema es utilizando, pues, unas dos máquinas, dos tape machines, ¿vale? Dos cintas. Entonces, lo que ocurre... O sea, esto es una y esta es otra. Entonces, aquí la magia es que hay algunas que... Tiene dos modos, ¿no? De grabar y de reproducir. Entonces, tú, si escuchabas en la radio algo que te molaba, ¿no? Esto es a nivel usuario, pues, lo grababas. Esto, la cinta iba por aquí, lo grababas, lo que entraba. Y cuando eso, pues, tú lo reproducías. Y si te habías grabado una canción de la radio, pues, la podías oír. Bien, lo que aquí se hace es conectar una con otra. Una se pone en grabación y otra en reproducción. Y lo que ocurre es que, al entrar la señal, en el caso de Robert Flipp, es una guitarra eléctrica, se ponía a grabar. Entonces, vemos que aquí empieza a grabar. Entonces, aquí graba y aquí llega un momento en el que reproduce. Bueno, pues, si hacemos eso, esto significaría... Si yo aquí digo, hey, hago hey, se graba y se reproduce como hey. Y se acabó. Pues, esto sería eso. Para ello, me voy a poner en un tiempo... Vamos a ponerle un segundo. Aproximadamente. Quito el feedback, porque esto veremos que es lo importante. Si yo ahora digo, hey, hey, nos aparece... Nos aparece... Nos aparecía esta reperición, ¿vale? Lo importante de esto es que... Bueno, esto no nos hace las Flippertronics. Lo importante es cómo conseguir que se repita, que exista un delay. Vale, pues, para eso, lo importante es que, desde la salida de aquí, en vez de ir... Ahora entra el sonido por aquí, se oye y se reproduce de nuevo esto. Digamos que saldría a un altavoz o a una mesa de sonido y tal. Que esto es lo que acabamos de hacer con Abelton. Ahora, lo importante es que, aparte de salir a la mesa, que el sonido nos vuelva a entrar de nuevo. Entonces, digamos que lo que estamos grabando es lo que viene de la guitarra, pero también estamos grabando lo que ha venido de la reproducción. Por lo tanto, se crea un canal continuo de grabación. Es decir, yo estoy grabando... Y el grabar quiere decir también grabar silencio. Es decir, ahora mismo está la cinta corriendo y se está sobreescribiendo y si había algo grabado, yo estoy grabando el silencio. Que eso también es... Ese concepto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, digo, hey, y luego aquí se oye hey, por mucho que la cinta vuelva hacia acá, no volvería a sonar hey. ¿Por qué? Porque aquí se está grabando. Entonces, aquí se dice... Yo digo hey, aquí suena hey y se pierde. Realmente no se pierde, pero aquí se perdería porque se vuelve a grabar lo siguiente. Que lo siguiente, como digo, puede ser silencio. Entonces, realmente, solamente funciona como esto suena aquí y se graba aquí. Aquí ya se pierde. Este es el camel de delay. Y nada, el delay en el tiempo de delay se variaba lo lejos que lo pones. ¿Cuánto recorre la cinta? Si lo pones al otro lado de la habitación, pues serán más segundos, etc. O menos, si está más cerca. Entonces, la idea es que cuando vuelva, al volver, que vuelva a entrar, digamos. Que no solamente, que no vuelva, digamos, lo que es la cinta, no me estoy refiriendo a eso, sino con un cable, la salida, al ir al altavoz, también vuelve a grabarse. Entonces, si yo digo, hey, aquí suena hey, pero automáticamente está entrando, se está grabando, es como si yo hubiera dicho otra vez, hey. Entonces, hey, hey, y se graba otra vez, hey. Y vuelve a sanar hey, etc, etc. Entonces, esto hace que se cree un loop. Y ahora, la magia de esto, que esto es lo que ocurre. Si hago así, si yo le doy aquí a feedback a 100%, vamos a ponerlo a 100. Si ahora digo, hey, y lo grabo, bueno, dentro de la señal, se va a quedar siempre repetido a un mismo nivel infinito, digamos. Hey, 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 hey. ¿Qué es eso? Me ocurre que... No ocurre que... No ocurre que... Ay, no ocurre que... No ocurre que... No ocurre que... No ocurre que... No ocurre que también tiene filtros y la señal como que empieza a bajar. Pero realmente esto... Hey, 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 hey. Ahora sí. Hey, 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 hey. Ahora no tiene ningún tipo de filtro. Esto se tira todo el tiempo. Esto sería un loop station. Pero bueno, para que esto cambie, si yo cada vez que grabo, aquí la magia es a qué nivel graba esto. Si yo lo reproduzco y esto lo estoy grabando, o el volumen de reproducción es igual al de grabación, se crea un loop eterno. Porque lo que suena aquí se vuelve a grabar de la misma manera. Entonces vuelve a ocurrir, teóricamente, de manera eterna. Si yo a esto le doy menos volumen, cada vez que se grabe, se grabará con menos volumen. Y se reproducirá todavía con menos volumen. Y se volverá a grabar todavía con menos, todavía con menos, todavía con menos, hasta que desaparece. Que es cuando tenemos el feedback menos de 100. Y viceversa. Si yo aquí esto lo grabo con X volumen y aquí es X más algo, un poco más volumen, pues cada vez se grabará con más fuerza. Y se reproducirá con más fuerza. Y se grabará con más fuerza y más fuerza. Entonces esto hará un feedback realmente que, bueno, podrá petar el equipo, etc. Y hacernos daño en los oídos y todas estas cosas. Entonces vamos a comprobarlo. Teníamos este hey. Que sigue ahí, ¿eh? Ahí sigue. Porque si yo lo subo, fijaos lo que pasa. Porque subo un poquito. La sensación es que vienen los malos a por nosotros. Cuidado que vienen. Y si yo lo bajo, cada vez se graba con menos fuerza. Y esto es lo que nos interesa de las Frippertronics. Para poder hacer loops. Al fin y al cabo es un delay muy largo. Y con una caída muy larga también. ¿Vale? Es caldo de cultivo para el ambiente. Vamos allá. Vamos a hacerlo. Nosotros vamos a usar el looper. Y para ello tenemos que ir a efectos de audio. Delay and loop. Y ahí cerca del eco pues está el looper. Vamos a meterlo aquí. Bien, pues para ello... Esto es un poco lo que teníamos antes. Necesitamos que el feedback esté a... Sí, 80, 70. Según lo que... Si lo tenemos a 90, pues era muy lento. Esta transición será muy lenta. Esto ya es lo que queramos. Entonces, si yo me pusiera a grabar... Ah, esto es importante. Ahora mismo la entrada de esto tiene que estar ruteada hacia aquí. Para ello tenemos que mandarlo. El audio2 no tiene que ir al master. Tiene que ir al canal 2 audio. De hecho, lo podemos renombrar. Voy a llamarle... Voy a ponerle looper. Mejor no. Looper. Looper. Y entonces ahora mismo nos debe aparecer aquí audio2 looper. Ahí está. Esto tiene que estar en in. Si está en auto, no llega. ¿Vale? Esto sería en... En auto sería para leer si tenemos aquí algún track grabado. ¿Vale? Algún clip, mejor dicho. Vale. Entonces, lo último que vamos a ver es que podemos... Podemos, si creamos un nuevo track de audio, botón derecho o comando T, podemos enviar este... Podemos enviarlo o podemos recibirlo desde aquí. Es un poco... La idea, bueno, la idea es que esto salga al master. Más bien desde... Vamos a hacerlo desde aquí, desde este. Vamos a ponerle fx. Vamos a recibirlo desde el looper. Y vamos a recibirlo desde el insert looper. Y vamos a mandarlo exactamente también. Porque el insert looper es esa grabación que se ha quedado loopeando. Vamos a enviarlo de nuevo al looper y al insert looper. Entonces, cuando nosotros hayamos creado una textura que nos haya gustado, podemos volver al 100% en el que se quede automáticamente fija. Y podemos irla modificando con efectos. Vale. Vamos a hacer una pequeña demostración de nuevo, aunque esto es un poco lo que hemos visto antes. Y con eso acabamos el tutorial. Como decíamos, bueno, una cosa importante también es... Fijaos, aquí pone cuantización global. Aquí automáticamente tendría que salir algo como esto, como un bar o algo así. Esto quiere decir que por mucho que yo le dé... Y yo qué sé, esto tendría que salir... Normalmente es 120. Entonces, por mucho que yo le dé aquí... Fijaos que... Tarda. Tarda. Se queda parpadeando. Y aquí igualmente... Como que... No va automático. Se queda parpadeando. Siempre. Se queda como esperando. ¿Eso por qué es? Porque... Está siguiendo una cuantización. Está siguiendo este metrónomo. Y ahora mismo no queremos eso. Entonces, le damos a none, a cero, o a comando, cero. Entonces, ahora si yo le doy a grabar, va automático. No espera nada. Para lo que yo quiera, le doy. Bien, pues vamos a ello. Vamos a... Vamos a hacerlo. A ver si me funciona el... Porque antes no estaba saliendo. Vamos a probar un segundín. A ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien. Vamos a jugar simplemente con esto. Sí, 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 sí. Imaginemos que... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale, ahora está en modo play. Play quiere decir que ya no graba más. Sí, 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 sí. Si yo quisiera meter otra capa, pues tendría que darle aquí al más o aquí. Esto realmente es un resumen de alguna especie de atajo para estos modos. Estos son los modos del loop. Sí, sí, sí. Yo puedo decir... Sí, 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 sí. Y ese último se hubiera grabado. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Entonces, ahora mismo... Sí. Yo he creado esta textura ya después de hacer varios Flippertronics, varios regratos. Me ha gustado. La he cerrado, digamos, aquí a feedback. La he llegado al máximo. Sí, sí, sí. Yo pongo algunos efectos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, voy a poner... River. Sí, sí, sí. Ahora la tenemos. Sí, 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 sí. River and resonance. Sí, 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 sí. Sí. Sí, yo la pongo aquí. Sí, 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 sí. Sí. Fijaos que ahora se va a haber grabado. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ah, para ello tiene que estar grabando. Sí, sí, claro. Me voy a quitar... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto que he hecho yo ahora es solamente para que me oigáis. No haría falta hacerlo. Sí, sí, sí. Pero tendría que estar grabando. Sí, sí, sí. Y ahora grabaríamos los efectos. Si yo ahora le meto rever, se va a quedar... Sí, sí, sí. Ahora mismo este loop se va a quedar de algún modo... Sí, sí, sí. Aunque esté grabando, como no le está entrando a mi voz, no le está entrando. Está yendo al master. Sí, sí, sí. Entonces no le está entrando nada. Yo ahora... Sí, sí, sí. Cada vez que graba algún efecto, esta modificación se va a quedar en el looper. Sí. Veamos. Sí, sí, sí. Le voy a meter rever. Sí. A ver. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo. O vamos a meter algún filtro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Podemos meterle... Sí, 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 sí. un beat-repeat que lo que hace es repetirlas. Fijaos. Podemos cambiarle el modo. Y podemos volver muy loco el loop que teníamos. A este track. Podemos también meterle un poco de... Vamos a meterle un poco de cambio de pitch. En el shifter. ¿Vale vas? Por YEAH. ¿No seas duro correcto? Gracias por ver el video. ¿Qué debemos también de vídeo? Y hemos estado jugando ya Más a poner efectos Más desde la producción A ver un poco No tanto desde la creación Interpretativa Haciendo el loop Sino habiéndolo dejado colgado Y afectándolo Pues con esta textura Aquí un poco Luego aquí podríamos grabar cosas encima Eso podría ser interesante Ahora yo Si que ya voy a meter esto aquí Y estoy grabando de nuevo Y estoy grabando de nuevo Y estoy grabando de nuevo Me faltaría la reverb Bueno Esta es la idea Me faltaría la reverb Bueno Esta es la idea Vale Y con esto pues Espero que lo Que lo podáis Si os gusta Utilizar en vuestras piezas Y... Ah estoy muy bajito Vale Si decía que Espero que Bueno Que si tenéis alguna pregunta Lo podemos ver Pero Que lo podéis usar en vuestras piezas Y también en directo Vale Pues Ahí queda Lo que vi No 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 Gracias.